¿Qué debo de ajustar en mi producto gancho si no tengo los resultados que yo quiero? Y eso lo pregunta Flor. Me imagino que ya tienes un producto gancho que ya intentaste y de alguna forma compraste un poco de publicidad y no hubieron ventas, hubieron pocas ventas. Sin embargo, en publicidad, quiero que escribas esto, es muy importante. En publicidad, cuando anuncias tu producto gancho, puedes recibir dos cosas. Opción número uno, puedes recibir ventas. Opción número dos, puedes recibir algo igual o más importante que las ventas, que le llamamos retroalimentación. Retroalimentación. La mejor forma de ver cómo modificar tu producto gancho, es decir, tu webinar de ventas, si no funcionó la primera vez que lo anunciaste, es preguntar. Si se registraron mil personas o 500 personas a tu producto gancho y solamente compraron tres personas, pregúntale a las otras 997 personas por correo electrónico o si es posible, habla con ellos o con ellas, dales consultoría gratuita a cambio de conocimiento y de aprender más. Entonces, ¿entiende? Número uno, si asistieron al webinar. Número dos, los que asistieron y no compraron. ¿Por qué no compraron? ¿Cuál fue su impedimento? Explora, conecta, pregunta. La mejor herramienta de marketing de ventas que muy poca gente utiliza se llama preguntar. Pregunta en forma escrita, pregunta en encuestas, pregunta por teléfono, conecta por Zoom, por Skype. Hay tantas formas de conectar con tu prospecto y el beneficio para ellos es, puedes darles consultoría gratuita. Dices, te doy una hora de consultoría, una hora de mi tiempo, vas a aprender de escalar, de yoga, de cocina, no sé cuál sea tu tema, de finanzas, yo te voy a ayudar y a cambio dame unos 20 minutos al final para entender por qué no compraste, qué te detuvo. Y te pueden decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo estaba ya a punto de comprar y de repente se me hizo muy caro. Ok, ¿cuánto pagarías? Pregunta, directo, ¿cuánto sí hubieras pagado? ¿Fue el precio? ¿Fue la oferta? ¿Fue el nombre? ¿No conectaste con él? ¿Cuál fue la razón? Explora, pregunta. Y ahí vas a encontrar el oro. Porque, como te decía, cuando anuncias algo, recibes dinero o recibes retroalimentación. Y tristemente, la gente, si no recibe dinero, no se pone a, como si fuera una mina, la retroalimentación es como una mina. Y la gente no se pone a escarbar para ver dentro de toda esa retroalimentación en dónde está el oro. Y el oro puede ser en, no puede ser, es que este producto no era para hombres, era para mujeres. No puede ser, este producto no puede costar 500 dólares. Nadie tiene, pero si hubieran pagado tal vez 47 dólares mensuales. No puede ser, este producto no es para mejorar técnicas de meditación. Lo que la gente realmente quiere es, por ejemplo, físicamente estar mejor y tener más energía, por ejemplo. Entonces, a través de esta interacción con tu audiencia, con tu tribu digital, vas a sacar ese oro de la retroalimentación. Y eso es lo que te va a marcar la dirección. Porque yo, Alex Berezovsky, te podría dar mi opinión. Sabes que cambia el precio, modifica esto, modifica otro, cambia el nombre, es mi opinión. Sin embargo, mi opinión no importa. El único genio de las ventas no soy yo. No eres tú, es tu mercado, es tu audiencia. Explora, habla, conéctate, comunica. Y a través de la retroalimentación, vas a ir como un sensor, como un radar, que vas a estar identificando, 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 hasta que de repente, pegas al objetivo. Como si fuera un misil en el buen sentido, que de alguna forma se va autoajustando, 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 hasta de repente llegar al objetivo. Esto, que no es una guerra, es algo positivo. Vas tú pensando, el objetivo es punto de partida, punto de partida, punto de partida, punto de partida. Que mis costos publicitarios se cubran con las ventas. No funcionó, qué ajusto, qué adapto, qué hago, qué muevo. Pero eso no, que no salga de tu intuición, que no salga de tu imaginación. Con todo respeto, por más que sepas de mercadotecnia, nunca vas a saber tanto como lo que la gente que estás ayudando sabe. Ellos son los que saben, no tú. Entonces pregúntales, ellos te van a dar la respuesta. Tu seguidor ideal, tu mercado, tu audiencia te va a dar la respuesta. Y sobre todo, de toda la gente que se registró, los más importantes que tienes que encuestar son los que no solamente se registraron. Porque de los mil que se registraron, tal vez asistieron al webinar 200 o 300. Y de los 300, tal vez solamente se quedaron hasta el final 50. Esos 50 son los que valen oro. No te puedes hablar con gente que ni siquiera tuvo tiempo de ir a tu webinar. Ese no importa. Importa el que se dio el tiempo para ir, asistir, llegar hasta el final y algo pasó. Algo, algo sucedió en la comunicación que no logró sacar la tarjeta de crédito y comprar. Eso, ahí está tu retroalimentación. Hay plataformas, por ejemplo, como GoToWebinar. En GoToWebinar, tú puedes hacer un webinar en vivo, en donde al final te dicen las personas, de todos los que estuvieron aquí en el webinar, cuántas personas llegaron hasta el final. Estos son. Y sacas la lista y esa lista es a la que vas a encuestar. Entonces, no todos los prospectos valen lo mismo. Encuesta, habla con los que están más calificados de todos los prospectos y eso te va a dar la dirección. Entonces, bueno, Flor, espero que eso conteste a tu pregunta.